Por supuesto, el pasaporte, de momento, desde la aplicación del pasaporte, hay 132.000 personas que habían decidido no vacunarse, que se han vacunado. Solo por eso ya valdría la pena la implantación del certificado COVID. Y, desde luego, a mí me parece muy difícil de digerir en una sociedad avanzada que haya personas que actúen con esa virulencia contra la ciencia, con esa virulencia contra la convivencia, con esa virulencia contra lo que es la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas han salvado millones y millones de vidas en la historia de la humanidad. Y la vacuna contra el COVID ha salvado millones de vidas. Y nuestro Estado de Derecho en estos momentos permite que haya personas que no quieran vacunarse. Tienen derecho, por tanto, a no vacunarse. Éticamente, a mí me parece que es más dudoso que tengan derecho a mantener esa actitud agresiva contra lo que es el gran avance de esta sociedad para la superación de la pandemia.